Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Peugeot 9x8 y como dice que el título del revolucionario León está listo para debutar este 2022 bueno, aunque no va a llegar a tiempo para la nueva versión 2022 de las 24 horas de Le Mans, el espectacular coche Hypercar de Peugeot debutará de manera oficial en el WEC o sea el campeonato mundial de resistencia para el siguiente mes de julio en Monza y estará bastante presente en la Sarte o sea, en el circuito donde se desarrolla cada versión de las 24 horas de Le Mans, el cual está como su sede oficial y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, el pasado mes de septiembre de 2020 coincidiendo con la celebración de aquel año de las 24 horas de Le Mans, Peugeot presentaba por fin un pequeño adelanto de la bestia con la que al mundial de resistencia de 2022 luego de marcharse el año 1012 y bueno como sabemos fue el nuevo reglamento de los Hypercar de tipo LMH que transformó a la marca automotriz Gala para volver a la victoria absoluta un año después se pudo ver y conocer con todo detalle su nueva máquina el Peugeot 9x8 un coche Hypercar que se presenta con un atrevido diseño que sin duda va a dar que hablar y que por fin está listo para debutar en la pista finalmente luego de un largo programa de pruebas y un pequeño retraso se estrenará en competición de manera oficial dentro del campeonato mundial de resistencia para la próxima versión 2022 de las 6 horas de Monza en el siguiente mes de julio tal y como confirmó la marca automotriz Gala en Portimao donde se presentó la versión definitiva de su revolucionario coche Hypercar está desarrollado junto con su socio Total Energies el nuevo coche prototipo de Peugeot Sport se presenta como un salvaje felino con un diseño etiquetado por la mismísima entidad automotriz Gala como Neo Performance y que recupera ciertas formas de antepasados como el Peugeot 905 ganador las versiones de Le Mans de 1992 y 1993 pero con un enfoque mucho más futurista que posee como no podía ser de otro modo la agresiva mirada con tres carras que se hizo famosa en los coches Peugeot de ciudad más modernos bueno entre ambos se amplió la entrada de aire central que aparte presenta el nuevo emblema el nuevo emblema de la marca automotriz Gala aunque sin duda el aspecto más llamativo de este coche es que no posee alerón trasero al menos como no se suele imaginar porque la parte posterior ahora presenta una pieza con forma de un gran spoiler de color negro brillante que está por debajo incluso de los pasos de ruedas posteriores que muestran unos modernos pilotos posteriores con la forma de las tres garras y bueno junto con esta pieza dos pequeñas saletas de tiburón en esos pasos más la habitual cubierta del motor y bueno así se encuentra una curiosa y atrevida idea que vendrá de Perla para ganar velocidad de la larga recta de Les Junov Da sobre una demostración de la variedad de diseño que está dejando esta nueva reglamentación LMDH LMH eso quiere decir de hecho la firma automotriz de León explicaba hace un año que esta elección de la categoría LMDH en detrimento de la a priori más asequible LMDH se debe a diversas razones entre ellas la libertad aerodinámica que ofrece la categoría de los coches Hypercar lo que además permite incorporar de mejor manera el diseño y rasgo de la firma automotriz Gala en este automóvil de competición bueno diseñar el 9x8 ha sido una experiencia apasionante porque tuvimos la libertad de inventar innovar y explorar formas originales de optimizar el rendimiento del automóvil y más especialmente su aerodinámica eso es lo que explica el director técnico del programa de Peugeot Sport del WEC Olivier Janssona y bueno el reglamento estipula que solo se permite un dispositivo ajustable sin especificar el alerón trasero nuestro trabajo de cálculo y simulaciones revelaron que un alto que un alerón o sea el reglamento estipula que solo se permite un dispositivo aerodinámico ajustable sin especificar el alerón trasero nuestro trabajo de cálculo y simulaciones revelaron que un alto rendimiento era efectivamente posible sin uno bueno hemos logrado un grado de eficiencia aerodinámica que nos permite eliminar esta característica bueno eso es lo que decía en su presentación hace ya un año el director de Stellantis Motorsport Jean-Marc Fainaut y bueno pero no preguntes cómo tenemos toda la intención de mantener eso en secreto el mayor tiempo posible bueno continuamos bueno a nivel mecánico este automóvil que marcará el regreso de Peugeot a la Sarte luego de 10 años de su última marcha poseerá un sistema de profusión híbrido que tendrá como potencia 520 kW lo que equivale a 707 CV como potencia y tracción a las 4 ruedas que estará compuesto por un profulsor biturbo tipo V6 de 2,6 litros y un motor generador eléctrico que tiene como potencia 200 kW instalado en la parte frontal alimentado por una sofisticada batería de 900 voltios y alta densidad desarrollada conjuntamente por Peugeot Sport y Total Energy SAF se trata de un formato que Peugeot estuvo estudiando minuciosamente hasta decantarse por una opción que también sirve para promocionar la tecnología que emplean en su nueva línea de coches deportivos híbridos de Peugeot Sport Engineering representada hasta el momento por el modelo 508 PSE bueno a nivel de dimensiones será más pesado que un coche el MP1 de hoy en día para estar más cerca de un coche de calle pero también será más ancho 12 centímetros y más largo que tendrá 4,995 metros que los actuales prototipos de Le Mans su altura tiene como altura 1,145 metros y tiene como peso 1030 kilos mientras que su depósito tiene 90 litros y utilizará el combustible Excellium Racing 100 de Total Energy que por cierto es completamente renovable para llegar preparado al mundial de resistencia este modelo se puso a punto con más de 1000 kilómetros durante 25 días de pruebas por diferentes trazados del mundo como Motorland Arargon Paul Ricard Portimao Barcelona y Magnicurse finalmente no va a llegar a participar en las 24 horas de Le Mans de esta versión 2022 aunque Peugeot si estará bastante presente mostrando el modelo realizando diferentes eventos que muestran la historia de la marca automotriz Gala en el mundo de la competición de automovilismo así el nuevo 9x8 hará el resto de competencias que quedan de esta actual temporada 2022 del campeonato mundial de resistencia a partir del año a partir del circuito de Monza y hará el año completo Le Mans incluido ya el año siguiente o sea 2023 un año bastante especial porque se celebra el centenario de la clásica competencia francesa en la que tendrá una importante competencia con diversas entidades automotrices en el marco de los nuevos Cypercar con los nuevos Cypercar como por ejemplo de la japonesa Toyota como el modelo GR10 Hybrid Glickenhaus 007 LMDH el año siguiente y ya en 2023 también estarán VanWolf Ferrari y los LMDH de las alemanas Porsche y BMW y con esto me despido adiós que me fuera chao